Acabamos de hablar con la doctora, ha dicho que... Buenos días desde la playa, a las 8 de la mañana Mirad qué gustazo, hemos amanecido en el paraíso, ¿eh? Por si cuenta de cuando hemos manifestado en el pasado, queremos vivir en Los Ángeles y hemos acabado viviendo en Los Ángeles Queremos, en el futuro, vivir en el sur de California Y paraíso, estamos súper cerquita, súper, súper cerquita de la playa, andando, hemos bajado Buenos días y bienvenidos un día más al canal, estamos sudando, son las 10 y media de la mañana Salimos de casa tipo 8, la 8, la 8 y poco Llevamos como toda hora andando, los perros venían ya que había que tirarles Nada, hemos pasado por Whole Foods a coger desayuno Porque nos hemos traído muchas cosas de casa que había que gastar Pero aún así nos hacían falta tipo cosas pan He cogido chips, porque ayer poco cogí unas chips, pero eran de vinagre Y no, no me colaron mucho He cogido pan bimbo, sourdough es masa madre He cogido 3 plátanos, crema de cacahuete y mermelada Porque nos hemos traído la mantequilla de casa Pero se nos ha olvidado la mermelada Como he visto esto, son como mini muffins Pone school friendly, como que se los puedes poner a los niños Son chiquitines De doble chocolate, son sin gluten y vegano Imprescindible, he cogido crema solar He cogido del 30 para el cuerpo Tenemos del 40 para la cara creo Sí, creo no, sí porque nos hemos puesto esta mañana He cogido esto que me apetecía un montón Porque queríamos tener fruta, sobre todo para llevarnos a la playa y así Pero tenemos una sandía entera que nos hemos traído Que nos hemos abierto esta semana allí Para traernosla aquí y comérnosla durante estos días Luego he cogido esto Como sorpresa para Pau Me parece un super snack de playa 3 aguacates porque estaban Bueno, están Pero en su punto Yo quería Esto estaba en mermelada creo Pero creo que me la voy a pasar a aguacate Porque está O sea, es que están que parece que se derriten Van a parecer literal mermeladas Y nada, vamos a desayunar esta mañana Hemos salido a andar, hemos empezado en la playa Luego a partir de las 9, de 9 a 6 En verano no se dejan No dejan a los animales en la playa Entonces nos hemos salido a la ciudad Hemos estado explorando Hemos estado a punto de desayunar en Urz Café Es un sitio bastante famoso Está también en Los Ángeles Pero tienen muy pocas opciones veganas Había una cola Hemos estado como 20 minutos en la cola Y hemos avanzado nada ni la mitad Y ya estamos mirando el menú cuando hemos dicho Tío, no compensa Nos vamos, desayunamos en casa Así estas dos señoritas no están tanto tiempo solas Porque el plan es irnos a la playa un par de horas Vamos a desayunar Estamos aquí con ella Mirad como están, ¿vale? Una aquí Hecha polvo ¡Estás cansada! Así que hemos decidido ir a Whole Foods Así comemos aquí Estamos más tiempo con ella Nos sale más barato Comemos en la terraza Súper a gusto Vamos a probar a ver qué tal esto He cogido dos treats Sí, unos muffins de chocolate Que tienen una pinta increíble Son los típicos que pimen como trozos de chocolate duro Ya estamos desayunando Bueno, listos para desayunar Mirad qué taza Y la tostadita Después de 30 horas levantado Sabe a vacaciones Estaba aquí en el patio y todo, ¿verdad? La verdad que sí Acabo de cambiar Mirad qué mono es el vestidito este Que os enseñé en el vídeo anterior Es de Free People Pero lo cogí en diciembre En la rebaja Y cuando llegué a casa Recuerdo que pensé que era una mala compra Porque evidentemente la playa quedaba muy lejos Pero estoy súper contenta para ahora Porque tapa Por delante y por el tral Súper ancho Te puedes mover así por la calle Muy contenta Te voy a cortarle etiquetas que tiene por dentro Y también etiquetas del bikini Y listo Yo llevaría solo esto Importante en un día de playa E importante en una mujer embarazada Son toallas Día de playa Cremas Día de playa Snacks Aquí está podándome la botella Agua fría Agua fría Fruta hay que echar, ¿no? Sí, la fruta está ahí ya está No la hemos lavado, traslamos Venga, vamos a lavar la cereza Es muy pequeña Ahora sí Cereza Y también he echado mi libro Mirad Pau que no me deja llevar nada Como va Angélico Lleva el bolso Y la sombrilla del año pasado Y hemos dejado A las señoritas Un rato solas A ver qué tal les va Ya se quedaron ayer Cuando fuimos al médico Mirad qué cerquita tenemos el agua Mirad si ha subido la marea Con respecto a esta mañana Qué pasada Aquí llega el equipo A Pero no será la más bonita de la playa No hay diputada de la playa Más no es una cosa No hay diputada de la playa 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 Sí, no hay diputada de la playa Y yo no voy a ir No hay diputada de la playa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y dije, me hago el test Primer test de antígenos que me voy a hacer Sin tener que necesitar viajar O por estar preocupada por tenerlo No es, sí se me nota la garganta Pero me duele bastante la garganta desde ayer Ayer por la tarde como que exploramos un poco la ciudad Y cuando volvíamos yo le decía Me duele la garganta, me duele la garganta Y ya cuando estoy, me duché, nada más entrar me duché Y me empezó a doler, no más Pero como que ya estaba más, como cuando están malas Y me he despertado eso a las 7 Y ya no paro de pensar Si es COVID, si no es COVID Si le pasa algo al bebé, si tengo que escribir a mi médico Si no En una fosa nasal de media pulgada Ya está, ¿no? Venga, me voy a ver aquí el otro ¡Ugh! 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 ¡Uff! El retiro de sobo, mientras aprieta el tubo Deseche el hisopo Para el azul Ahora lo saben del tubo Y después se... La última vez que hicimos esto fue de embarazo ¡Ugh! Una Dos Tres Tiene que salir dos rayas para ser positivo Una raya negativo, ¿no? Por favor, que sea negativo, tío Y salía positivo Pero que podía ser negativo Porque no se veía mucho Era nuestro primer test de antígeno Ha sido nuestra primera vez teniendo COVID Entonces no se ha llegado muy bien Pues eso, no se ha llegado muy bien No era un positivo súper claro Estamos de enhorabuena Parece bastante negativo Así que All good in the neighborhood Esto me lo compré ayer Un zumo como para la defensa Tiene naranja, piña, mango, manzana Y acerola Y voy a beberme a ver si Mejor esté resfriado Que nada Pausa fue a pasear A las dos niñas Yo me quedé en casa Lo puse en Instagram Y fue lo que detonó la caja bomba Porque ya con muchos mensajes Es un claro positivo Es un positivo Es un negativo hoy Pero mañana va a ser un positivo Y yo me agobié tanto Tengo algunos clips de ese día No sé bien porque no los he editado todavía Pero sí que tengo algunos clips de ese día Tengo otras que son fotos En las que lloraba Porque no lloraba por tener COVID Para que no penséis que soy una dramática Porque estoy vacunada Y por esa parte como que estaba tranquila Pero lloraba por el miedo A que pasase algo con el bebé Por la impotencia de decir Tío, como no he cogido COVID En casi tres años Y lo he cogido ahora Que es cuando tengo que estar fuerte Que es cuando tengo que Literal cuidar de mí Y cuidar de otra persona Estaba histérica O sea, no me cogía la mente En plan que poder Que algo malo pasase Por mi culpa, ¿no? Que es absurdo O sea, que no puedes dejar de vivir Porque va a estar ahí O sea, el virus, como dicen Está ahí para todo Ya, ¿no? Entonces, bueno Ha pasado un rato La verdad es que ahora Me encuentro un poco peor No sé si es porque Volví a la cama Para editar y subiros el vídeo Pero me siento Como el cuerpo caliente No tengo fiebre Me he puesto esto No tengo fiebre Y tengo frío Me he puesto la sudadera Pero tengo como todo el cuerpo De gallina Ahora Pavo está preparando El desayuno Hemos decidido ponernos Mascarilla Si parecía negativo Que hemos dicho aquí Que era negativo Hemos salido a la puerta Y se veía como la rayita Que no se ve O sea, yo he pensado Típico que es como Que ahí está el sensor Y se transparenta un poco Es la primera vez Que me hago un test de antígeno ¿No, Pavo? Porque todo lo que me he hecho Han sido PCR y cosas así Como para volar Pero todo el mundo En Instagram Ha puesto que no Que cuando es así Faint Como que está borrosa Mañana va a ser positivo Y como me estoy sintiendo Lo corrobora En plan Me siento peor Que cuando me he despertado Un Pau fue a caminar Con las dos niñas Y bueno Hemos llamado a mi doctora Tiene que llamar En los próximos 30 minutos En la que está de guardia En la que está de guardia Porque la mía no está A mí lo que más me preocupa Ahora mismo Es el embarazo Y luego También me Me molesta mucho Y sé que Es lo de menos Pero os prometo Que este viaje Me hacía No más ilusión Que ir a España Pero al nivel Era como Íbamos a pasar una semana En la playa Me da rabia Pero bueno También hay que mirarlo Por el lado bueno O sea, mejor pasarlo aquí Que pasarlo en el piso Pasarlo ahora Que pasarlo más cerca De cuando vamos a ir a España No sé Es como que intento Buscarle el lado positivo Pero la realidad Es que me molesta Y es como que estoy Inquieta Por el bebé O sea, hasta que no oiga Del médico Que Que todo está bien Como que me da miedo Porque Es que me da miedo De verdad O sea, sabiendo que fuimos Antes de ayer Y estaba todo bien También destrozo Las vacaciones de Pau Aquí está mi desayuno De enferma Fue un día De locos Lo pasé muy mal Cogí mucha ansiedad Acabamos de hablar Con la doctora Ha dicho que Si sigo con síntomas leves Está bien Si veo positivo Y empeoro Los síntomas Como dolor en el pecho O dolor en la tripa O sangro O No sé qué me ha dicho La verdad Pero vamos Que si empeoro Vamos al hospital Y sé que Me estoy adelantando A los acontecimientos Llamé a mi ginecóloga Evidentemente No estaba mi ginecóloga Hablé con la ginecóloga Que estaba de guardia Me dijo que si no Tenía síntomas Más graves Tipo dolor en el pecho Dolores de regla Sangrados vaginales Fiebres todavía más altas Me dijo Confirma que es un positivo Si no Y en los próximos días Histéricas Me fui al centro de salud A confirmarlo De camino al centro de salud Ya me encontraba muy mal Mucho dolor en el cuerpo Dolor en la cabeza Como aquí en los ojos El dolor de la garganta Era bastante manejable Y no tenía mucha tos Pero confirmaron Que era un positivo Me recetaron la pastilla esta Que te la tomas Y se te van los síntomas Tratamiento de varios días No sé No me acuerdo bien Porque estaba literal Llorando dentro Y me sentó mal Que me la recetasen Porque no está testeada Mujeres embarazadas Entonces fue como Lo habéis hecho por cubrir O no sé Llamé a mi ginecólogo La ginecóloga me dijo Evidentemente que no me la tomase Tengo por ahí la receta Pero evidentemente No me la he tomado Y de ahí recuerdo Llorarle a la ginecóloga Por teléfono El rollo Estamos en Laguna Beach Si crees que me tengo que Ah porque claro Decía Si los síntomas Se te agravan Te tenemos que hospitalizar Y a mi la palabra hospitalizar Es como que Me vino al Claro nunca me dijo Que le iba a pasar No me lo ha dicho No lo sé a día de hoy No me dijo Que iba a pasar Si me hospitalizaban Si era porque el bebé Tal no sé qué Entonces yo en esa segunda vez Hablé con ella Me acuerdo que Rompí a llorar Y le pregunté Yo solo quiero que me digas Que tengo que hacer Para que el bebé esté bien Que el bebé va a estar bien Que sé que no soy La primera embarazada En tener COVID Que ella fue súper maja Tranquilizándome en el teléfono Le preguntamos Si era mejor Que no fuésemos Para Los Ángeles Dijo que era Una distancia razonable Que si mis síntomas No empeoraban Que podía seguir estando En Laguna Beach Así que decidimos Quedarnos también Porque Pau y yo empezamos A dormir separados Llevamos mascarilla en casa Que hay más espacio El piso es más pequeño Más oscuro Más todo aquí O sea Le agradezco a Inma Y a Brent Infinitamente El habernos dejado Estar aquí No solamente por disfrutar De la playa Que era el plan original Sino por haber pasado Esta semana aquí Llegué a casa Pau me fue a comprar Esta parte No la recuerdo muy bien Creo que fue a comprar O fuimos los dos No Fue él A comprar el Tylenol Que es el ibuprofeno Empecé a tomar ibuprofeno De un gramo Esa tarde Nada más llegar al médico Pausa fue a por eso Y yo me quedé hablando Con mi hermano Y con mi cuñado Como dos horas al teléfono Entonces eso me tranquilizó Todos los nervios Que yo tenía De llorar De miedo Para el momento En que colgué con ellos Estaba mucho mejor Yo me había hecho efecto El medicamento Pasé muy mala noche Había pasado toda la tarde Pues eso Tumbada No había estado durmiendo Pero toda la tarde tumbada Entonces me desperté muchas veces A las 5 de la mañana Ya estaba hablando con mi madre Por teléfono Y con mi hermano También me distraje No sé qué Y el lunes Me levanté de la cama Sudando de la fiebre Porque ya pues entre El domingo a mediodía Cuando llegamos del este Del centro médico Y hablé con mi ginecóloga Y a mí ya me dio fiebre Cuando me levanté Al día siguiente Estaba sudando De toda la fiebre Por la noche Me di una ducha Me lavé el pelo Y me puse como nueva Simplemente estaba como nueva No sentía dolores Evidentemente Porque llevaba Todos los paracetamoles Esos en el cuerpo Pau me ha cuidado Muchísimo Con comidas Con bajarme agua Me compraba agua de coco Se partió sandía Súper mono En plan me cuidaba Un montón Estaba todo el rato Súper pendiente Así que Por esa parte También he tenido Un montón de suerte Síntomas que notaba Es que me ahogaba Subiendo y bajando Las escaleras de la casa Cualquier cosa Me cansaba muchísimo Lunes, martes, miércoles Estuve todavía con fiebres Se me iban Venían Se me iban También es eso Es que cuando piensabas Que ya estabas bien De repente Bofetón otra vez De síntomas Y era claro Depende del momento En el que estuvieses Con las pastillas Yo creo que me las tomaba Tenía dolor Me hacían efecto Se me iba el dolor Me dejaban de hacer efecto Volvía el dolor Jueves y viernes Salía a pasear Por la mañana con Pau Nada Paseitos en llano Que ya se me había ido La fiebre Pero seguía con dolores De cabeza muy fuerte Lo que pasa es que siento Que al estar tanto tiempo acostada Los dolores de cabeza Y el mal cuerpo Me aumentaban A todo esto Pau el martes Dio positivo En COVID también Y nada Pau hoy también está Mucho mejor Ya no tiene fiebres Lo único No tiene dolor de cuerpo No tiene nada Nada más que un poquito De dolor de garganta Así que bueno Los dos Imaginamos que saliendo Del túnel Pero ha sido una semana Que por una parte Da gracia decir Pues has pasado el COVID En un paraíso Porque estamos en la gloria Hay espacio para los animales Todo Como que es mejor Para todo Porque los animales En el piso Pues también hubiesen estado peor Aquí tienen espacio Para estar fuera Pero a la vez Como veníamos de vacaciones Y ha sido una sorpresa Increíble No voy a decir Espero que os haya gustado Porque la verdad Que el final No es Pues eso No es el final Que esperabais Ni el final Que nosotros esperábamos Pero a ver si ha sido Nuestra semana De vacaciones Vamos a estar aquí Un par de días más A ver si podemos disfrutar Aunque sea por las tardes Después de trabajar La playita Como no he podido grabar En todos estos días No sé si voy a fallar Algún día A subir vídeo Porque literal No tengo contenido grabado Pero eso Estás pendiente Estás suscrito Porque así Youtube os avisa Cuando haya nuevo vídeo Y nada más Yo os mando un beso Súper grande Espero que os cuidéis Y que paséis el verano Lo mejor posible Y para aquellos Que habéis caído Como nosotros Mucho ánimo Y nada más Nos vemos en el siguiente Chao